Tapa de una caja con un diseño muy, muy particular. Son jazmines vistos de arriba. Ustedes van a ver cómo vamos a resolver la textura de los pétalos de los jazmines. Los jazmines tienen una textura muy, muy especial. Es como que son bastante duros, pero a su vez hace como una especie de doblez. Un doblez también muy especial. Y van a ver también la paleta de color. Fíjense que la paleta de color es desde el tierra de siena, los verdes para las hojas de fondo, que es muy lindo también resolver las hojas de fondo, y también esos blancos cálidos. Porque el jazmín blanco, blanco, si ustedes se lo ponen a observar, no es. Es un blanco cálido. Entonces vamos a ir, como hacemos siempre, mostrando los pinceles. Y como vamos a empezar entonces con las hojas de base, vamos a empezar con un pincel más chico. Es un número 4, de pelo de Marta. Un lindo pincel para que ustedes lo puedan resolver. Y con distintos tonos de verde. Como son jazmines vistos de arriba, el diseño es bastante especial. Tienen apenas, si asoman, unas hojas, vendrían a ser unos esbozos de hojas, que son los que completarían los espacios que dejarían de un pétalo a otro. Los tonos de verde variados. Ustedes pueden comenzar con un verde mediano, y después tonalizar en algunas áreas con tierra de sombra tostada, o tierra de sombra natural, para que ustedes puedan obtener distintos valores de verde, y así el trabajo entonces queda más completo, más enriquecedor. Bueno, acá, por ejemplo, yo di una mano en este sector, que también es parte de las hojas, y le voy poniendo tierra de sombra, para que haya variedad de luces y sombras. Inclusive puedo tomar un verde un poquito más claro, y en este área puedo iluminar esta zona. Bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a limpiar el pincel, porque voy a continuar con el pincel de pelo de Marta número 4, yo lo voy a limpiar, recuerden que el medio es trementina, y voy a descargar, como siempre, en este papel que todos los pintores decorativos siempre lo tenemos a mano. Y vamos a comenzar entonces por las áreas centrales de lo que sería el jazmín. Entonces voy a tomar tierra de sombra, siempre poquito a cantidad, y voy a comenzar a tonalizar esta área interna, que sería la más profunda del centro. Limpio el pincel, como siempre, y voy a continuar entonces con un verde muy suave, porque si ustedes observan la tonalidad del jazmín, tiene una tonalidad de verde muy suave, muy, muy suave, y los blancos no son tan blancos, sino que son blancos cálidos, como este. Esto es blanco, mezclado con muy, muy, muy poquito de amarillo, entonces lo voy ubicando acá, y entonces, de esta manera, comienzo a definir lo que sería la parte más interna y más profunda de este jazmín. Porque en realidad, lo que estamos haciendo, es definir el jazmín más importante de este diseño, porque los demás son pétalos que van acompañando al diseño. Puedo tomar también un poco de amarillo de Nápoles, con blanco también, y comenzar ya a definir este tipo, este pétalo, que son los que están alrededor alrededor de lo que sería el área central. tonalizo también con algo de verde, es muy importante colocar este verde seco, suave, tan lindo, tan lindo que son para pintar estos jazmines. Y como siempre, el mop, el mop que es tan importante para terminar de suavizar, y que es tan usado en la pintura decorativa. Entonces, una vez que integro a pincel, lo que hago es suavizar, y vamos formando de esta manera, vamos pintando lo que sería el área central. Pero bueno, vamos a ir ahora a un segundo paso para que ustedes vayan viendo muy bien el desarrollo del diseño. y fíjense cómo ya vamos completando todos estos pétalos. En este caso, seguimos con este otro pétalo, fíjense que marco la nervadura central, continúo con la misma paleta de color, voy poniendo algo de verde y le voy marcando y esbozando lo que serían esos dobleces medios duros que tienen los pétalos de jazmines. Y voy tonalizando también con blanco cálido y poniéndole a las áreas más profundas algo de tierra de sombra para que de un pétalo a otro vaya despegando. Voy integrando de esta manera, así, y después como siempre utilizando el pincel MOP para suavizar y para que la integración sea más completa. En este caso el MOP es muy usado porque yo necesito que me quede una superficie bien suave, bien lisa, como serían las hojas de los jazmines. Vamos y continuamos pintando, siempre con este tono verde tan interesante que mezclado con este blanco cálido que yo tengo acá en la paleta voy obteniendo de esta manera el color exacto del jazmín y voy suavizando hacia la nervadura central que no tengo que perderlo de vista porque ustedes saben que la nervadura central lo que marca es la dirección de los pétalos y es muy importante no perderlo. Coloco entonces esta tierra de sombra que es lo que me va a marcar la profundidad y lo voy esfumando e integrando con el resto de los colores. Entonces suavizamos siempre el MOP con la dirección del diseño para no perder esta nervadura central que les voy a marcar todavía un poco más para que ustedes la puedan ver bien bien esta es la nervadura central y así van resolviendo todos todos los pétalos de alrededor y para terminar les quiero mostrar ya el trabajo prácticamente terminado con todos los pétalos y también lo que les quiero decir que esto es una caja de mucho uso con lo cual ustedes van a proteger con barniz semimate y les van a dar un terminado especial lo van a poder usar y disfrutar así que ahora vamos estén atentas porque vamos con la lista de materiales muy bien Mirta excelente tu trabajo hemos disfrutado viéndote trabajar y vieron que bonita esa caja realmente guardar joyas alhajas accesorios allí es un verdadero placer y un adorno para algún lugar de nuestra casa entonces para realizar este trabajo necesitamos una caja de madera barniz semimate acrílico verde caja con un diseño muy descarga de madera en la caja